Música Bien señores, tenemos el placer de contar con la presencia de Eusebio Guzmán quien es director ejecutivo de uno de los programas más bonitos que tiene el país el programa de mercados, invernaderos y frigoríficos o frigoríficos e invernaderos el programa está básicamente en todo el país donde hay invernaderos por todas partes y también está o va a estar en Mercasanto Domingo donde tiene su oficina principal y donde se está trabajando ya en la terminación de ese gran proyecto de mercados de mayorita Don Eusebio, gracias por estar aquí Yo creo que se ha hablado mucho del mercado de Santo Domingo y de los programas de invernaderos Sin embargo, yo quiero que usted repita un poquito y disipe el temor que tienen algunos de los comerciantes que hay en los mercados existentes de que piensan que esos mercados se van a desplazar Realmente, ¿qué va a hacer el Mercasanto Domingo? Bueno, en primer lugar, Jolito, muy buenos días a todos los amigos televidentes Realmente, lo del Mercasanto Domingo no es una idea aislada es un concepto de lo que es el inicio ya definitivo del mejoramiento de todo el circuito de mercados públicos que tiene la República Dominicana Realmente se ha comenzado con este proyecto porque la idea es no de crear, diríamos, un espacio, un simple espacio físico una obra civil, sino es todo el concepto de manejo de lo que es los alimentos que realmente son expendidos, como ya vemos en todos los mercados de una manera totalmente, diríamos, anticuada, totalmente pasada y ahí se quiere, porque realmente lo que se habla si hablamos de progreso, de modernismo tenemos que hablar de progreso y modernismo en todo sentido Realmente, el Mercasanto Domingo, comenzando con ese mercado central de mayoristas lo que trata de crear un espacio, diríamos, adecuado un espacio amplio, sano, completamente higiénico y totalmente amplio, con capacidad para albergar todas las operaciones al por mayor que demanda la ciudad ya de Santo Domingo principalmente Es que tiene diferentes aspectos entre los que está, primero, el mercadeo segundo, la higiene y el manejo de eso tercero, la distribución cuarto, un espacio libre que pueda evitarse el hacinamiento que hay en los actuales mercados pero, ¿por qué no elimina realmente, eso no compite con lo existente? No, bueno, no lo elimina porque realmente el Mercasanto Domingo, solamente el concepto que es de operación de por mayor los mercados, por ejemplo las operaciones de por mayor que se hacen hoy en el mercado de la Duarte, Villa Consuelo la avenida Mella lo que se traslada al Mercasanto Domingo son las operaciones de por mayor Le voy a poner un ejemplo yo presencié una vez a Balaguer que fue a hablar con los mercaderes dice, yo quiero que me bajen el plátano creo que era peso que se estaba hablando dice, es que usted tiene que eliminar la cadena de intermediario ¿realmente Mercasanto Domingo la parte de mayorita elimina en cierta forma el intermediario o parte del intermediario? Claro que sí que lo va a reducir o sea, siguen interviniendo algunos entes como son los distribuidores los que tienen su puesto de compra porque, ¿qué es lo que va a pasar? el comerciante mayorita se va a ver en la obligación de acercarse a la zona de producción y establecer una negociación directa del comerciante mayorita con el productor de modo que el suplidor del comerciante mayorita en vez de ser un intermediario que está sentado como ahora están en el mercado de ahí de la Duarte esperando que llegue el camión y le compran inclusive sin pagarles adquieren ellos esa carga y ellos son los que la distribuyen ahí pero esa gente no tiene razón de ser lo que tiene razón de ser es el mercader el verdadero propietario de un puesto de venta que entonces compra la mercancía y se la redistribuye ¿y cómo va a ser ahora que los plátanos de la línea o del proyecto Manzanillo que los 270 de Aijasu que llegan de Constanza o de Jarabacoa van a ir al mercado? vienen al mercado pero ya no necesariamente vienen ni en esos camioncitos ni en esa forma vendrán en contenedores ya posiblemente inclusive los que lo necesiten refrigerados no necesariamente el productor porque el mayorista va a establecer un puesto de compra en cada zona entonces ellos van a establecer una plataforma para preparar o sea limpiar clasificar y empacar su producto en la misma zona de producción y es posible que ahí se prepare el producto de exportación lógicamente el producto cuando salga de esa zona va a tener la vocación de venir al mercado local o irse al mercado internacional porque realmente ya el concepto tiene que ser el mismo lo que se busca es que la exhibición del producto ya en el mercado sea igual que cualquier en cualquier tienda de producto en los supermercados por ejemplo lo que queremos el concepto es que el mercado se parezca más al supermercado o sea en términos de la limpieza de la calidad de la forma de empacarlo todo ese concepto y relación del mercado con el invernadero y con el frigorífico ¿qué relaciones tiene? bueno el frigorífico es diríamos la tecnología la posibilidad que tiene el productor o el comprador de poder entonces almacenar ese producto que mientras está circulando guardarlo en un momento en frío o sea guardarlo a una temperatura que el producto no se dañe el invernadero la conexión que tiene es que es una revolución realmente ahorita oíamos acá lo mal que hablar de ese concepto bueno pero es que realmente el presidente donel Fernández Julito y amigos televidentes en materia de la agricultura y en materia del invernadero se está aplicando una revolución una revolución inclusive tecnológica y digital porque déjeme decir que ha nacido una nueva ciencia que es la gromática la gromática es lo que es la aplicación de la tecnología computacional a lo que es el proceso agrícola ya hoy día podemos ver imágenes ¿no son invernaderos tan manejados con computadores? bueno no todos pero los proyectos importantes están manejados con programas computadoras que inclusive manejan el cierre y la apertura de las ventanas por ejemplo la ventilación de los invernaderos también manejan los riegos el riego que tiene que tener el invernadero todas las plantas las manejan pero a propósito de los riegos tú no eres un funcionario conflictivo y a veces prefieres dejar las cosas y yo no quiero hay una persona que yo quiero mucho que es Jaime David que se le pegan todos los faul habido y por haber porque es que medio ambiente es una raíz fibrosa que penetra en todos los aspectos tú tienes el caso del golfo ahora se dieron cuenta que los ambientalistas no estaban tan perdidos ¿verdad? y que tienen que actuar sin embargo un amigo mío recibió una disposición de medio ambiente diciendo que los invernaderos están bajo casi bajo la tutela no de ustedes sino de medio ambiente es decir que necesitan más permisología que el cara ahora para tú tener un invernadero tiene casi que ir a la FAO si mira conociendo uno también en el caso particular como conocemos todos Jaime David sabemos que Jaime David aparte de ser un funcionario Jaime David es agrónomo y médico y es de la persona que siendo inclusive senador tenía más contacto con su pueblo para mí de los senadores cuando en su momento que estuvo más de cerca con todo su pueblo que lo eligió fue Jaime David de modo que Jaime David es una persona de una alta sensibilidad social y humana inclusive conocedor de toda la problemática y autor de Quiquella Verde yo no le atribuyo cualquier actitud que haya de cierta fuerza a nivel de medio ambiente a Jaime David sino más bien a siempre algunos grupos principalmente burócratas tecnócratas que tratan de crear sistemas para ello vivir de eso o sea incrementar o poner un sistema de permisología para el establecimiento de estructura de invernadero que no es más que la misma agricultura tradicional pero ya entonces con el uso de la tecnología moderna simplemente pero sigue siendo una actividad agrícola no podemos someterla y mira en el mapa que por ejemplo se puede ver en pantalla se puede ver ya como tú decías la presencia de esa tecnología en el país ya prácticamente el país entero está lleno de invernaderos de la presencia whack no es más que por ejemplo Gracias.